Les voy a presentar a la próxima oradora, que es Malena Lorente. Malena es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET. Se especializa en anatomía de mamíferos. Es egresada de la Universidad de La Plata. También es secretaria activa del capítulo argentino de Wikimedia y es miembro fundador del equipo de wikimedistas del Museo de La Plata. Y la invito a compartir su pantalla para su charla sobre biodiversidad, ciencia ciudadana y Wikimedia desde el sur. Malena, todo tuyo. Malena, si no estás en el canal de Español, no te vamos a escuchar. Malena, no te podemos probar en el curso de interpretación audio original o no sé. O en español. Ahí. No. ¿Vos escuchás? Ahí estás. Ahí me escuchan. Yo los escuchaba perfecto y estaba en el canal de Español, así que un pequeño susto. Ahora vuelvo a compartir pantalla. Bueno, ¿ahí ven bien la presentación? Perfecto, Malena. Bien. Bueno, les estaba contando de que soy paleontóloga, soy naturalista, soy docente y soy wikimedista desde hace muchos años. Despacito, Malena, por la interpretación. Bien. En 2018 empezamos a organizar lo que hoy es el Grupo Biodiversidad del Plata, un grupo de voluntarios dedicados a promover el uso y los eventos de la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist desde el Museo de la Plata, uno de los mayores museos de Argentina y de Latinoamérica. ¿Qué es el Grupo Biodiversidad del Plata? Los datos reunidos en la plataforma sirven para alimentar proyectos de ciencia ciudadana sobre biodiversidad y también funcionan para el usuario individual como una puerta hacia el conocimiento y el reconocimiento de las especies con las que convive. Argentina tiene su propia página de iNaturalist llamada Argentinat, que está impulsada por la Organización Vida Silvestre y el Museo Argentino de Ciencias Naturales, donde el contenido se encuentra en español. La plataforma organiza todos los años un evento llamado la competencia natural de la ciudad entre los meses de marzo a mayo. Nosotros participamos desde hace varios años en esta competencia y también participamos de la Gran Biobúsqueda del Sur, que se organiza... No están pasando las diapositivas. ¿La ven bien? Ahora sí. Ahora se ven. Estaba en la primera. Bueno, me tocan a mí las cosas hoy. ¿Qué le vamos a hacer? Les contaba que nosotros participamos de la Gran Biobúsqueda del Sur, que es un evento que se organiza desde los países del hemisferio sur para aprovechar nuestra primavera, porque el evento mundial está organizado en la primavera del hemisferio norte. Este año la Gran Biobúsqueda va a ser entre el 28 y el 31 de octubre. Bien. 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 iNaturalist permite armar proyectos que funcionan como filtros de búsqueda por taxones y lugares. Si están viendo bien, este es el filtro que usamos nosotros. Cuenta ya con más de 22.000 observaciones que crecen todos los días. Y alrededor de 2.300 especies. Podemos ver que hay picos de observación que generalmente son durante los eventos, en la competencia natural de la ciudad y en la Gran Biobúsqueda del Sur. iNaturalist tiene páginas de descripción de los taxones que toma datos de Wikipedia. y a la vez permite que los usuarios pongan licencias libres a sus observaciones, con lo cual también se puede dar un intercambio entre las dos plataformas. En Argentinat las descripciones aparecen en español si existe el artículo de Wikipedia en ese idioma. En 2020, Fernando Archube y Marien Beguelin empiezan a desarrollar un curso de capacitación sobre Wikimedia y me invitan a participar como docente. Este es el inicio del equipo de Wikimedia del Museo de la Plata. En ese curso participan además, como alumnas, dos miembros más del Grupo Biodiversidad del Plata. Y se empiezan a aparecer ideas para trabajar en conjunto. Habíamos notado que los artículos de descripción de nuestras especies nativas eran pobres o estaban en inglés o ni siquiera existían. De los que había en español, muchos estaban escritos desde una perspectiva del norte global, como contaba hoy Fernando, y arrancaban con comentarios como especie invasora o especie exótica. Así surge nuestro primer editatón de biodiversidad en Argentina. En ese editatón participaron 43 personas, 20 de ellos nuevos usuarios de Wikimedia, se crearon 15 artículos nuevos, se mejoraron 83 artículos y se subieron 52 fotos a Wikimedia Commons. Desde este editatón surgió el formato que seguimos usando hasta hoy, con una semana de edición, un primer encuentro virtual, presencial o mixto, inicial y uno de cierre. En el encuentro inicial explicamos las bases para editar Wikipedia y para subir fotos a Commons. En ocasiones también cómo cambiar las licencias en Argentina. y creamos un grupo de Telegram para consultas durante la semana de edición. En el primer editatón de biodiversidad usamos una especie de reglas que nos venían de otras experiencias con otros temas, donde los novatos hacían pequeñas correcciones y los usuarios avanzados hacían artículos nuevos sobre especies. Ahí comprobamos que en el caso de especies biológicas es mejor hacer al revés, que los novatos creen artículos en sus talleres, que nosotros ayudamos a mejorar para que luego los puedan publicar, y los expertos son los que corrigen los artículos. Y mejor si esos usuarios avanzados no son expertos en el tema del editatón. Esto es porque los artículos de especies rara vez son plantillados para borrado, tienen una gran aceptación en Wikipedia en español. Y los especialistas tienden a usar un lenguaje especializado, difícil de leer, que necesita ser traducido. Y aquellas personas que no son expertos en estas especies son las personas ideales para hacer esa traducción. Actualmente llevamos realizados seis editatones, uno de los cuales está en curso, relacionados con la temática de biodiversidad. Uno de estos editatones surgió por pedido directo de un proyecto de ciencia ciudadana, el proyecto Vaquitas, que busca registrar especies nativas y exóticas de vaquitas o mariquitas, para generar en el futuro planes que permitan ayudar a controlar las especies exóticas y ayudar a la conservación de nuestras especies nativas. También hicimos un mes de difusión en redes sociales sobre la temática del planeta Tierra y la ciencia ciudadana, en el marco de la campaña de Wiki por los derechos humanos, derecho a un ambiente sano. Y ahí se amplió el artículo de ciencia ciudadana, empezó a crecer la parte de ciencia ciudadana en Argentina, lo cual llevó al final a que creáramos el artículo de ciencia ciudadana en la Argentina directamente, donde se subió un listado de los proyectos más conocidos en el país como APEAR, Proyecto Vaquitas, Caza Mosquitos, Vi un Abejorro, Geobin y Proyecto Ciano. El año pasado participamos de Wikimania con una charla en español. El QR es hacia esa charla, si a alguna le interesa poder acceder. Explicando cómo utilizar la plataforma Inet y también cómo activar el botón que permite importar directamente fotos abiertas desde iNaturalist a Commons. Esta herramienta fue creada por el usuario Caldari y resulta sumamente útil y un poquito adictivo para subir imágenes de taxones. En dos años, gracias a estos editatones, se han creado 85 nuevos usuarios, 92 artículos nuevos, se han subido 197 fotos a Commons, se han mejorado 352 artículos y también hemos estado creando cosas y mejorando un poquito Wikidata. Actualmente estamos trabajando con plantas silvestres comestibles de nuestra región y vamos por más. Muchas gracias. 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 Gracias.